Seguimos conversando con Alejandro Balbi, más de su vida personal, más de su vida artística en esta nota. ¿Y cuándo fue esa primera actuación? La primera fue en el Teatro Espacios, allá, no me acuerdo, el año 80 y pico, 89. Yo no tenía ni atril y ponía las canciones de una silla, por ejemplo. Entonces mi movimiento era así para cantar y a veces la inventaba, como hasta hoy, la letra, porque o tocaba la guitarra o cantaba y estaba muy, muy nervioso, pero muy lindo, muy lindo. Y Buenos Aires te abre indudablemente todas las puertas. ¿En qué momento hiciste radio? ¿En qué momento hiciste televisión con tu canto? El primer programa de radio tuve con Ignacio Gopalio. Lo conocí por medio, yo trabajaba en un hotel muy conocido en Buenos Aires y Ignacio fue invitado a cantar y yo me acerqué cuando él estaba probando sonido y yo le conté que era corriente, entonces él cantó un chamamel, era santafesino, y nos hicimos muy amigos. Y el primer programa de radio que tuve fue con Ignacio Copani, que él trabajaba en Rivadavia, creo que. La primera vez que fui a la televisión fue a Abadía y compañía, ¿te acordás? Con Juan Alberto Abadía, y ahí me hice amigo a María Esther Sánchez, que es una amistad que dura hasta hoy, siempre nos llamamos. Cuando ella da la lotería nacional yo le mando mensajes, te extraño, y ella me manda saludos mientras terminan de decir la lotería. Fue el primer programa de televisión. Y el teatro, el teatro espacio es este que te conté. ¿Y en qué momento sos protagonista o debutás en Corrientes? ¿Ya un Alejandro Balbi consagrado, seguramente? No, antes de grabar el disco vine y canté en un café de la calle San Juan, en Rioja, en Rioja, antes de grabar el disco. Yo ya lo conocí a Wally, y él es como que me empujaba, yo soy medio quedado por ahí, me empujaba y me decía, dale, vamos a hacer, pero no, le decía yo, es muy grande. Llenamos ese café y ahí, bueno, ahí me dio más las ganas de grabar ya el disco. Había gente, ¿y dónde podemos conseguir tu disco? No, yo no grabo todavía, yo no grabo hasta con un buen día. El Chango Pazú también, bueno, el momento de... Fue el primero que me invitó a cantar en una peña, en la peña de los Carabajal por Avenida Corrientes. Fue el primer artista conocido que me invitó a cantar y, y bueno, ahí me tomé las ganas y ya me llené de fuerzas y ahí grabamos el primer disco en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese primer disco? ¿Con qué temas? Bueno, vos lo tenés. Fue una reunión con amigos acá en mi casa, en el Quincho. No te sé decir si habían como 300 compas y caséis, bueno, y este, y este, y este, y este. Elegí muchos, elijo el repertorio y le mando a Aldi Balestra, que era el productor en ese momento de mi primer disco. Y a la semana, o Aldi empezó a trabajar con el disco y a la semana decidí grabar otra cosa. Honrar la vida, por ejemplo. Y le mandé de nuevo, por fax, de esa época. Estas son las canciones, pero al final, ¿qué es lo que vas a...? Le cambié todo el repertorio. Y fue el repertorio que salió en el disco. Ese fue mi primer disco. Muy, muy lindo. Muy lindo, muy linda. Muchas emociones, muchas presencias de amigos. Vos tuviste, ¿te acordás? Te iba a preguntar cómo es actuar en el Teatro Vera. ¿Qué siente el artista cuando está en ese escenario? Yo actuaba en el teatro ya cuando estábamos en la escuela, en la primaria que hacían esos concursos de coros intercolegiales, todas esas cosas. No es una... Estás ducho por eso. Yo decía, bueno, es una cosa más. Cuando yo tomé conciencia, yo me fui a las cuatro de la tarde a probar sonido y ya me quedé en el teatro. Siempre hago lo mismo, me voy muy temprano. Y estaba en el camarín y me decía, te dan el camarín principal. Y yo, y esto es emocionante. Hay videos y la primer música que yo canté, me querían, por ejemplo, hacer entrar desde la puerta del teatro con micrófono como algo distinto. Yo me voy a caer, le decía, no voy a ver. Bueno, vamos, te vamos a llamar. Voy a sentarme con mi guitarra y yo voy a empezar. Me senté en una banqueta con mi guitarra y el pantalón se movía así, por ejemplo, de los nervios, pero de que vos te pongas ahí que sos vos el protagonista de eso, ¿no? Bueno, y después te va pasando, a medida que va pasando las canciones. Pero muy lindo. Sabemos que el tiempo ha pasado y a mí me quedan mis sueños soñados y a vos te quedan los versos que escribo por verte morar. Soñando el tiempo de haberte escuchado y de dejar de vivir desbocado y te agradezco las alas prestadas y el modo de amar.